Le invitamos al señor Martín Tabatella, al rector de la Universidad de Córdoba, el señor Francisco Tamarín, Increcia. María Teresa Macero es una trabajadora de prensa con más de 30 años de experiencia en el periodismo audiovisual. Trabajadores de la empresa de transporte urbano Unión correspondiente al Corredor 7 continuaron hoy de paro, reuniéndose frente a la terminal de línea. Trabajadores y vecinos del Hospital Misericordia cortaron la calle frente al nosocomio y realizaron un acto en repudio de la represión ocurrida hace unas dos semanas atrás durante el traslado de los servicios de maternidad. Aún en medio de los conflictos que significaron el cierre de algunos servicios en hospitales públicos de la provincia, la nueva maternidad neonatal de Avenida Cardeñosa abrió sus puertas el sábado último. A 90 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba y con 5.600 habitantes, Santa Rosa del Río Primero resultó una de las localidades más afectadas por las inundaciones derivadas de la lluvia. Doctor, entonces quiere decir que la gente se puede instalar a dónde ahora? No se va a instalar, la gente va a acatar la orden judicial. Alrededor de las 10 de la mañana se llegó a un principio de solución en el tema de la ocupación del campo en Ferreira por parte de unas 200 familias. Y gracias también por haber elegido, esta es una distinción nacional, a una periodista, a una mujer del interior y a una periodista de calle, que a veces es un rol un poquito, no sé, quizás no es lo que sea. Poquísimos minutos y estamos listos. Pero pese al optimismo inicial, como siempre, van pasando los minutos y la apertura de las mesas se demora. Doctor, a esta altura el adelantamiento de las elecciones le resultó más difícil para usted y para los demás candidatos. Bueno, yo preferiría todas las consideraciones, estas las vamos a hacer después de la edición. La presidenta se va a dedicar a saludar al público que se ha acercado acá para saludarla. Presidenta, ¿cómo se sintió en Córdoba o se está sintiendo? Y siempre uno se siente conmovida, ¿no? Frente a muchas cosas, frente a la imagen de la destrucción, pero también frente al cariño y frente también a la fuerza de la gente para poder salir de la adversidad. Los argentinos somos fuertes. A la una de la tarde comenzaron a aparecer los policías motorizados en el barrio Nueva Córdoba y los recibían de diferentes maneras. Y los vecinos algunos los saludan y otros les tiran cosas desde los balcones. La verdad que un gusto estar aquí en este campus de la UTN, donde estamos presenciando un hermoso partido de fútbol y además estamos con un subcampeón del mundo. Subcampeón del mundo. Nicolás Acolini, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, todo muy bien. Para mí es emocionante recibir aquí en esta sala, donde he cubierto jornadas, como por ejemplo la elección del primer rector Révola, que todavía no tengo en mi mente ese sonido de los gritos de acá. Después de tantos años, en una universidad que cuando todavía en el país no había escuelas de periodismo universitaria más que en La Plata y en Córdoba, únicamente esas dos, nosotros ya discutíamos la necesidad de desmonopolizar la comunicación. Así que miren si esto no es emocionante o importante. Muchas gracias. Apenas un recorrido en imágenes, y una síntesis de lo que ha sido un compilado muy breve de una larguísima trayectoria aquí en el servicio informativo de Canal 10. María Teresa Machín, un placer tenerte acá en los estudios de Canal 10. Igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me imaginé que podían armar un informe así. Creo que fue Marcos Pedrosa. Así que muchas gracias a él y a quienes buscaron ese material, porque no es tan fácil hacerlo. Pará que falta mucho María todavía, te digo. Falta todavía, falta, falta. No se me emocione todavía. María, ¿te acordás cuando...? Porque ingresamos en la misma época, ¿no? Más o menos. Aquella época, yo recuerdo, pero patente, cuando estábamos en Radio Universidad, allá en el Pasaje Muñoz, ¿te acordás? Vos estabas junto con Zarría en una piecita, y yo estaba al lado atendiendo el teléfono. Sí. O sea, ¿cómo nos ha costado a las mujeres más en esa época todavía? Pero hemos llegado y realmente creo que con mucho tesón y, bueno, en vos también se ha visto mucho trabajo. Sí. Ahora, yo te voy a decir algo que fue mi verdad. Sí, sí, sí. En realidad, yo entré como becaria, después trabajé efectivamente en el Departamento Cultural y al tercer año que estaba por los SRT fui nombrada. Y ahí entré directamente al servicio del informativo de la radio. De la radio. Donde eran muchos, todos varones. Yo estuve dos o tres años siendo la única mujer. Y en realidad, yo me sentí muy contenida. Estado Mario Pensaballe, entre los que aún están. Sí, todavía están. Pero era la época en que estaba Pinocho Gorioli. Claro. Exactamente. Estaba Claudio Salinas. Claudio Salinas como locutor. Como locutor. Claro. Pero conducían algunos segmentos informativos que fueron tradición en Radio Universidad y, por supuesto, también en los informativos de Córdoba. Claro. En los informativos de Córdoba. ¿Te acuerdas de Díaz Tillar? Díaz Tillar, que se reía siempre. Don Alejo. Hablaba del batallón de los de deporte, porque eran un montón. Me decía, no te las cuantas. Estaba Jardino en ese entonces. Miguel Claría. Miguel Claría. Claro. Efectivamente. Y, mira, yo recuerdo de esa época que estaban... Yo me sentía contenida por todos estos varones. Y me decían, una vez organizaron una vaquita, todo en secreto, para regalarme un bolso para Navidad. Y lo que a mí, ese recuerdo me llena de ternura. Sí, seguro. Ahora, por supuesto, que si uno mira para atrás y analiza la teoría, la cultura patriarcal, y sí, pues yo me pregunto si a lo mejor habría sido más de... Habría sido aceptada más de una mujer en el informativo, no lo sé. Si podría haber salido a la calle, que yo tenía ganas de salir a la calle. Redactaba, redacté la síntesis de las 23. Yo me siento tan orgullosa de haber redactado la síntesis de las 23. Que era una de las más escuchadas. Era una de las más insignes. Y claro, totalmente. Estamos viendo unas fotografías que acompañan el trabajo, la tarea de María Teresa Machelo, con compañeros inolvidables que han pasado por los SRT. ¿Qué recuerdas María? ¿Qué te lleva cuando ves las imágenes de tantos años en la calle? Mirá los José. Mirá los José ahí. De todo lo que se vive y se convive en la calle. Esas son fotos mucho más recientes. Mi primera nota fue a Félix Frías. Félix Frías. ¿Cómo? Estamos con José. Bueno, lo que a mí me lleva a reflexionar es la gran compenetración que tenemos que tener con camarógrafos y editores. Porque en realidad el periodismo en televisión lo hacemos entre todos de verdad. No es un eslogan esto de decir. Ahí estamos con Cani esperando a Paul McCartney. Ah, claro. Paul McCartney que lo logramos saludar. Y bueno, ¿qué me preguntabas? Te preguntabas de qué sensaciones te da cuando ves estas fotos, cuando ves todas estas imágenes. Y de lo rica que es nuestra profesión, de lo maravillosa que es. Imagínate vos las experiencias que tenemos nosotros, aunque a veces suelen ser un poco rápidas, un poco superficiales. Son experiencias que no se dan en otra profesión. No. Por eso en realidad nunca nos queremos ir del periodismo. Una de las tareas que han destacado, por supuesto, tu trabajo a lo largo de tu carrera y llegó en un momento que podríamos decir ha sido relativamente reciente, fue cuando la Justicia Federal logró sentar en el banquillo de los acusados a las juntas militares. Y posteriormente también a quienes fueron los principales referentes de la represión aquí en Córdoba. Y ahí tuviste una tarea destacadísima en donde los SRT te impulsaron precisamente a seguir cada uno de los procesos judiciales. ¿Te parece que compartamos un segmento de eso y hablamos de lo que fue la experiencia? Vamos, dale. ¿De la justicia? Aquí lo vemos, María Teresa Machero y el juicio a los represores.